Muy buenas tardes, qué gusto saludarles y encontrarles nuevamente en este espacio virtual. Reciban un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Quiero recordarle al público que nos está acompañando en esta tarde que la grabación de este webinar estará disponible para visualizarlo nuevamente en el canal de YouTube y Facebook del PGH Ecuador. Este y todos los eventos que realizamos son gratuitos, sin embargo, quienes deseen obtener un certificado por su asistencia al evento de hoy, este tiene un costo de 5 dólares. Para el efecto, dejaremos las instrucciones en el chat para que ustedes puedan obtenerlo. Continuando el día de hoy, tenemos el gusto de compartir con ustedes el webinar Monitorización de Movimientos en Masa a Través de Estudios Multitemporales e Imágenes Multiespectrales Utilizando el Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia RPAs, Estudio de Caso San José de Aloguro y Mampiro. Este webinar es presentado en coordinación con la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional y la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY. Para ello, contaremos con la participación de los siguientes profesionales. Tenemos Carla Freire Quintanilla, quien es ingeniera geógrafa y del medio ambiente, máster en ingeniería geomática y geoinformación, docente de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente. Ella cuenta con experiencia profesional en el campo de la geografía desde diversas disciplinas. Su línea de investigación se concentra en el campo de la geomática, principalmente en el análisis geoespacial, modelado de variables y teledetección. También nos acompaña Sergio Andrade San Pedro, quien es ingeniero geógrafo y del medio ambiente, máster en ingeniería geomática y geoinformación, máster en planificación territorial y gestión ambiental, coordinador técnico de proyectos de la empresa LUTOSA S.A., su área de expertices de levantamiento de información geomática, análisis geoespacial, SIG y teledetección. Y finalmente nos acompaña Misael de la Torre, quien es egresado de la carrera de geología de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, actualmente tesista e investigador en temas de evaluación de susceptibilidad de movimientos en masa a través de estudios multitemporales e imágenes multiespectrales. Sin más, de momento les damos la más cordial bienvenida a este espacio de difusión científico. Bienvenida Carla, Sergio y Misael. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenos días con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Confirmado. Te escuchamos, Carla. Gracias, María José. Gracias. Bueno, en primer lugar, quisiéramos extender un saludo desde la Universidad de Investigación y Tecnología Experimental YACHAYTECH y un agradecimiento al IPGH por la cordial invitación a participar del presente webinar. Vamos a compartirles un poco sobre la investigación que la venimos desarrollando en conjunto con Sergio y Misael. Misael, como ya lo comentaste, estudiante de la carrera de geología de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente. Para esto voy a proceder a compartir las diapositivas. Si me permiten un momento. Ok, me permiten si la ven. ¿Me confirman si la ven? Sí, ok. Sí, 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 sí. Ok, muchas gracias. Entonces, como les comentábamos, actualmente nos encontramos desarrollando una investigación en un deslizamiento que se produjo hace un poco más de un año, en el cual estamos desarrollando un monitoreo del movimiento en masa a través de estudios multitemporales e imágenes multiespectrales, en este caso utilizando rapaz, en la zona de San José de Aluguro, ubicado en Pimampir. Para el presente webinar vamos a centrarnos en el siguiente contenido, en resumen, objetivos, introducción, antecedentes, la metodología y finalmente un poco acerca de los resultados, ya que es una tesis de investigación que se le está desarrollando actualmente. Pues, como les comentaba, prácticamente lo que se está desarrollando en la investigación es el monitoreo del movimiento en masa mediante técnicas GNS, ya que ha sido aplicado en varios puntos de control ubicados estratégicamente dentro de la zona que se ha deslizado en San José de Aluguro, Pimampir. Esta información que nos ha brindado las imágenes multiespectrales nos ha permitido obtener información precisa y específica relacionada a índices de vegetación y también a índices relacionados con la humedad, esto que ha sido de gran interés para la investigación. La multitemporalidad con la que hemos ido tomando los datos nos ha permitido observar movimientos aparentes y posibles cambios en lo que es la información multiespectral. Y la descripción y la clasificación que se ha venido haciendo en cuanto al material sedimentario, donde se ha dispuesto este deslizamiento, pues, también ha sido de gran importancia para los resultados que se van obteniendo en la presente investigación. Buenas tardes con todos. Bueno, continuando con la investigación, tenemos algunos objetivos, entre los cuales el objetivo general, pues, ha sido evaluar la susceptibilidad a movimientos en masa a través de imágenes multiespectrales y multiespectrales usando aeronaves pilotadas a distancia, R-PASS, pero para este caso utilizamos específicamente drones. En la comunidad de San José de Aloburo, Pimampiro, provincia de Imbaburo. Objetivos específicos de nuestra investigación. Estimar la velocidad de dirección del movimiento en la zona deslizada mediante puntos de control terrestre, los cuales están siendo monitoreados con el uso de técnicas GNSS. Generar imágenes multiespectrales de información multitemporal mediante el uso de sensores remotos con R-PASS. Clasificar el material sedimentario, que en este caso hemos estado trabajando y tenemos buenos resultados que pueden tener un origen volcánico referente a deslizamientos antiguos, donde se ha suscitado el presente evento de deslizamiento usando métodos de análisis por granulometría. Con esto también hemos deseado en nuestra investigación calcular el porcentaje de humedad mediante un muestro en campo del material sedimentario en puntos estratégicamente seleccionados, con lo cual podríamos trabajar en columnas estratigráficas, lo cual nos podrá generar una información avanzada. Comparar los datos obtenidos en campo, en geología, referido a geología, con la información levantada por estos sensores remotos, también serán otros objetivos específicos con buenos resultados. Continuando con nuestra investigación en la siguiente lámina, pondré en contexto dónde estamos ubicados en nuestra zona de estudio. Al norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura, al sureste de la misma, se encuentra el cantón Pimampiro, en donde podemos observar que el triángulo verde nos muestra la ciudad o el cantón perteneciente a San José de Aloburo en nuestra zona de estudio. Continuando con nuestra investigación, también quiero informarles sobre los antecedentes. En los primeros meses del mes de noviembre de 2021, se puede observar y mediante el GAD municipal de Pimampiro, da aviso sobre el agrietamiento de la superficie y varias edificaciones. Geólogos y personal técnico docente de la Universidad Iachaytec y también de la Universidad Central del Ecuador, evalúan la situación y proceden a generar informes. El día 24 de noviembre del mismo año, para ser específicos, se reporta el deslizamiento de grandes proporciones en la comunidad de San José de Aloburo, Pimampiro. Afortunadamente, no se registrarán pérdidas humanas, pero se registran pérdidas en las edificaciones. Aquí también en la siguiente lámina podemos observar el agrietamiento que sufrió la superficie y también las edificaciones. Me parece que hay una pequeña interferencia con el internet. Si Carla o Sergio quieren, por favor, continúen. Sergio, sí. Perdón. Muy buenas tardes con todos. Disculpen la interrupción. Exacto. Bueno, aquí se observa en este caso las distintas grietas que ocurrieron en este caso en la localidad previo al desastre, en este caso, ya que fueron varias de estas pérdidas económicas, en este caso de viviendas e infraestructura vial. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente lámina? Por favor. Bueno, en este caso se encuentra la zona de estudio. Se ve el deslizamiento en la parte izquierda de sur a norte. Se puede observar la corona del deslizamiento. Se observa en todo caso cómo fue avanzando el deslizamiento hacia la parte este como tal. Y en la parte derecha se ve, en este caso, se generó la ortefotomosaico en donde se ve la extensión como tal del deslizamiento. Continuamos, por favor. Como una breve descripción de la zona de estudio, como vieron en la imagen anterior, se tiene en este caso áreas bastante empinadas, con pendientes bastante fuertes. Hay que aclarar, y como se ve en esta imagen, extraída en este caso de Google Earth, que esta zona es netamente agrícola. En este caso hay bastantes cultivos de cítricos. Adicional a ello, ocupan lo que son reservorios de agua. En muchos de estos casos se pudo observar de que estos reservorios de agua no eran correctamente intermeabilizados, lo cual favoreció en este caso a la humedad, a que exista humedad, y con esto favorezca al deslizamiento como tal. Sumado a esto, la época del año, las precipitaciones acumularon como tal humedad en el sector. Continuamos, por favor. Perfecto. Como el primer paso fue realizar, en este caso, apándolo a los objetivos de la tesis, el control en este caso con técnicas GNS, para lo cual el 12 de septiembre del 2022 se establecieron siete puntos de control en la zona deslizada, mostrándose en la figura de la parte izquierda. Se encuentran en la parte alta, en este caso en la corona, en la parte media y en la parte baja. En la figura del medio se puede visualizar cómo se realizaron, en este caso, las excavaciones para realizar e ingresar, en este caso, los hitos a ser medidos posteriormente. En la parte de la derecha se observa una disminución, en este caso, de los hitos. Ya en vez de haber siete, existen cinco. En este caso, lamentablemente, hubo una pérdida de dos, ya que fue bastante dinámico, en este caso, el deslizamiento, debido a que fue prácticamente por factores antrópicos los que causaron esto, debido a que ingresaron maquinaria pesada al lugar y lo cual causó la pérdida de estos de estos hitos. Continuamos, por favor. El posicionamiento GNSS, en este caso, se emplearon antenas Trimble R8 pertenecientes a la Universidad de Echetech. Para ello, se realizó el posicionamiento diferencial estático de los puntos que anteriormente se explicaron, utilizando, para este caso, la estación de monitoreo continuo, ubicado ventajosamente Pimampiro. La línea base, en este caso, al deslizamiento era menor a un kilómetro, por lo cual se realizaron rastreos de 20 minutos en cada uno de los puntos. Continuamos, por favor. En esta lámina se observa los hitos como fueron previamente posicionados con los 20 minutos de rastreo en cada uno de ellos. Adicional a ello, se observa los puntos de apoyo fotogramétrico. En este caso, se los utilizó de ámbito, se los ocupó de manera doble, tanto para rastrear como para posicionar, en este caso, para puntos para realizar el posproceso en este caso en el PIX4D, en el software como tal PIX4D. Continuamos, por favor. Yo continuo. Ok. Bueno, posterior al levantamiento realizado a nivel terrestre con las estaciones, con los GPS, con los GNS, se procedió a hacer los levantamientos aéreos. Cabe recalcar que al realizar este levantamiento cada cuatro, en cuatro temporalidades, es importante mencionar que se lo realizó cada tres meses, tomando en cuenta los diferentes cambios climáticos que se venían dando. Entonces, prácticamente los vuelos y el levantamiento aéreo se lo realizó cada tres meses. Es decir, que hemos realizado un monitoreo de este deslizamiento en aproximadamente un año. Para este levantamiento aéreo se utilizó de igual manera un equipo perteneciente al Laboratorio de Sensores Remotos de IACHI, un DJI Matrix 600, en el cual nosotros podemos acoplar el sensor multiespectral. En este caso, nosotros contamos con una parrote secuoya y el posproceso de esta información se lo desarrolló en el software PIS4D, como ya lo había mencionado Sergio. Es importante también recalcar que el levantamiento de esta información siempre se lo realizó con la misma área, intentando tomar siempre los mismos puntos de control en cuanto a lo que son targets. Con este levantamiento logramos obtener las diferentes imágenes multiespectrales para los diferentes objetivos de la investigación. en este caso, obtuvimos diferentes bandas, como ustedes pueden ver en la lámina, obtuvimos la RED, la REDEJ, la NIR y la GREEN, esto con el fin de nosotros poder levantar la información y poder sacar los diferentes índices, tanto de vegetación como humedad, que era el propósito, ¿no?, para poder hacer la comparación con los datos levantados del muestreo geológico en campo. Una vez obtenido todos estos datos, esta información en campo, tuvimos la posibilidad de poder hacer los cálculos de los diferentes índices que les habíamos comentado, el índice de agua, el NDWI, el índice de vegetación, con el fin de poder hacer las comparaciones respectivas. Bueno, continuando con nuestra investigación, una sección es dedicada especialmente y netamente a la parte de geología a la cual he dedicado mi academia. La ciudad de Pimampiro se encuentra al lado de la loma que se refiere a la loma Loburo, donde se encuentra o es el camino para ir a la parroquia de San José creo que está con su internet, Mario. Mil disculpas nuevamente. Bueno, como lo venía explicando en este caso Misael, bueno, este tema es un poco más geológico como tal, entonces básicamente lo que se encuentra o donde se encuentra emplazado el lugar como tal es un lugar con entorno básicamente volcánico, volcánico sedimentario. Entonces, eso a manera básicamente de resumen de la parte geológica como tal. No sé si te puedes continuar, por favor. Ok. Pido una disculpa por la intervención. Continuando con la investigación hemos tomado cinco puntos específicos en todo lo que es nuestra zona deslizada, como bien tal vez no me escucharon. Este deslizamiento ocurrió en el sedimento superficial que hace referencia a materiales como arena, limo y arcillas, lo que se refiere que es un material fino. Hemos realizado la toma de muestras en cinco puntos específicos para proceder desde la corona y induciéndonos hasta la zona media-baja con la cual queremos también realizar una columna estratigráfica la cual nos generará información necesaria para conocer los estratos y cómo se han dispuesto y lo que también podría estar relacionado con la instrucción o la infiltración del agua sobre estas grietas, lo que provoca que las instrucciones de agua hagan espacios para que se pueda dar un movimiento en masa. Eso es lo que es de nuestro interés. Con ello hemos logrado calcular el porcentaje de humedad tomando 300 gramos de cada muestra del contenido el cual en un principio llegó a estar humedecida siguiendo un proceso de secado en una incubadora 24 horas a 90 grados centígrados hemos logrado despreciar esta cantidad de agua también logrando tener la muestra totalmente seca con lo que hemos podido obtener buenos resultados en el porcentaje de humedad. Continuando en la siguiente lámina podemos también hemos realizado la granulometría con las mismas muestras lo cual nos indica que las cinco muestras han pasado por este tipo de tamizado en el cual hemos logrado tener las partículas más finas en la base con lo que estaremos trabajando también en realizar límites de atrever lo que nos proporcionará información específica sobre este tipo de sedimento continuando con la con la investigación en la siguiente lámina tenemos los resultados los resultados uno de ellos los más esperados y los que más hemos estado buscándolos son el índice de agua diferencial normalizada o NDWI con las imágenes multispectrales lo que tiende a ser una base bastante importante para nuestro análisis de los resultados quiero recalcar que en zonas existe y analizando las imágenes multispectrales con estos índices hemos logrado obtener zonas de humedad bastante altas en la cual la vegetación se observa que en realidad tiene esta alta humedad por lo que esto se hace referencia a las épocas de precipitaciones que tiende a ser un factor bastante contribuyente a este continuo movimiento del material y posiblemente el desencadenante de lo que fue este deslizamiento la granulometría que se basa en las muestras con el método de tamizado muestra que el material sedimentario está relacionado bastante con material fino de tipo de grano arena limo y arcilla incluso se han encontrado muestras de la pili y también creemos encontrar también formaciones de cangagua lo que hace bastante interesante la investigación por el comportamiento que tiene en torno a la humedad y la infiltración de agua en general se estaría tratado de material fino con esto pues en la siguiente lámina tengo las imágenes RGB las imágenes las ortofotos en la cual se puede observar que la vegetación está aumentada desde la primera salida hasta la última de junio del presente año continuando también tenemos las imágenes multispectrales referentes a NDWI que son los índices de humedad que estamos calculando también con una tendencia al aumentar en la temporalidad en nuestras cuatro temporalidades con el incremento específicamente en las estrías o las grietas que ha dejado este deslizamiento a continuación en las índices de vegetación podemos afirmar y corroborar estos índices de humedad con la vegetación que está presente hasta la actualidad continuando la siguiente lámina tenemos los porcentajes de humedad que han sido satisfactoriamente calculados teniendo que las cinco muestras han sido realizadas con el mismo proceso obteniendo los buenos resultados que pueden observar a la derecha de nuestra tabla 20% para la muestra 1 14 23 aproximadamente 7 y 12% para las muestras número 5 esto en la siguiente lámina por favor esto con el fin de tener una buena correlación con estos índices de humedad que hemos logrado tener con las imágenes multiespectrales y estos índices la granulometría efectivamente nos indica y corrobora lo que dice lo que nosotros habíamos estimado en un principio en campo que estamos tratando de material con lo que podemos ver ahí el tamizado el porcentaje de el porcentaje de peso de cada de cada sedimento en cada una de las muestras y en cada uno de los tamices que hemos estado utilizando para este caso los tamizas los tamices mesh continuando también tenemos continuando tenemos también una fotografía de lo que es el deslizamiento y pues con esto también doy por concluido nuestra investigación cabe recalcar que aún estamos trabajando en lo que es la parte geológica en especial con los límites de Atterberg que estamos actualmente estamos teniendo buenos resultados en la clasificación de este sedimento con lo que queremos relacionar con las imágenes multiespectrales y la información de los índices de vegetación y humedad específicamente muchas gracias muchas gracias no sé si finalizaron ya todos los expositores acoto una cosa adicional disculpa para la investigación que se está realizando a cabo en este caso Misael dando una explicación un poco más detallada lo que se pretende básicamente es a partir de los índices de porcentajes de humedad que se fue una colecta como tal en campo y se realizó el mismo día el vuelo en este caso con los sensores remotos a través del RFAS relacionar o correlacionar la parte de sensores remotos junto con los datos captados en campo a través de ecuaciones alométricas poder determinar en este caso de manera puntual pasar de las muestras a espacializar en este caso la humedad captada en este caso por los sensores eso es como un punto adicional que se está trabajando en este caso en la tesis de Misael que de momento todavía no tenemos esos resultados que se pretenden realizarlo dentro de un mes adicional eso por acotar dentro de lo que es la investigación que se está llevando a cabo muchas gracias Sergio no sé si quieren comentar algo adicional tal vez Carla no bueno muchas gracias Carla Sergio Misael les agradecemos nos venimos a las felicitaciones del público queremos agradecerles por compartir los resultados de este interesante trabajo para el monitoreo de movimientos en masa utilizando tecnología GNSS diferencial y RPAS para la obtención de índices mediante variables multiespectrales y multitemporales el monitoreo de deslizamiento de laderas en zonas de orografía compleja próximas o cercanas a infraestructuras y o núcleos de población es una cuestión de especial relevancia la tendencia actual justamente es la integración de diversas técnicas y metodologías disponibles de las que se destacan las técnicas geodésicas y soluciones fotogramétricas y entre ellas por supuesto el uso de los famosos drones que en la actualidad están en auge como pudimos observar en la presentación mediante el uso de estas técnicas se realizó el monitoreo de un movimiento en masa para un evento ocurrido en noviembre del 2021 en el sector de aloguro pivampiro a partir de este momento queremos invitarle al público que está presente que formule por favor preguntas si desea interactuar con los expositores puede levantar la mano o dejar sus inquietudes en el chat mientras esperamos que realicen si hay una pregunta en el chat es de Araceli y dice muy interesante buenas tardes muy interesante la exposición tiene una sugerencia lo que se coloca como material sedimentario de origen volcánico sugiere ponerlo como sedimentos volcánicos ella indica que es el término más apropiado para geología no sé si quieren comentar algo al respecto bueno agradeciendo el comentario también del participante pues lo tendremos bastante en cuenta cabe recalcar que ajá estamos utilizando estamos empleando geología en este lugar con lo que hemos estado viendo que el material ha sido de procedencia metamórfico por lo que les había dicho erosionado y depositado esto quiere decir que también en estas partes en esta sección de Pimampiro específicamente se ha dado una alta incidencia de movimientos en masa de cantidades enormes podría citar algunos sin venir el tiempo de citar algunos movimientos en masa inmensos en cantidad también que están relacionados con esta deposición de estos sedimentos agradezco también el comentario y pues lo tendremos bastante en cuenta gracias a ti Isael Víctor Parra te pregunta ¿por qué tomaron la fecha de tres meses? muy buenas tardes se cogió cada tres meses debido a que queríamos que sea de manera multitemporal para empezar uno y digamos ahorita también por la disponibilidad de recursos entonces en este caso veíamos que más o menos entre la época de lluvia época de nueva de época seca otra vez época de lluvia y otra vez época lluviosa se podría decir para que exista o se pueda evidenciar los cambios multiespectrales y sobre todo la humedad esos cambios son los que se pretendía realizarlo al realizarlo de manera mensual quizá podríamos verlo una tendencia un poco más de datos se podría tener pero también con respecto a los datos GNSS no había movimientos tan fuertes aparentemente entonces quizá era un desperdicio hacerlo de manera mensual esperábamos que al haber lluvias en este caso o humedad presente se evidencia esta humedad realizando evidenciándose en este caso un movimiento y que sea este captado por los sensores muchas gracias perfecto gracias Sergio una inquietud que me surge en este momento podríamos utilizar esta metodología que se ha utilizado en este caso para deslizamientos en masa para otro tipo de estudios que tengan que ver con riesgos yo lo contesto pues sí sí María José creo que a nivel mundial se han venido haciendo varios de estos estudios creo que nosotros hemos hemos replicado muchos de los estudios que se han venido haciendo ya que como ustedes saben los eventos a nivel de fenómenos de remoción en masa son muy comunes sobre todo en nuestra zona andina entonces es muy replicable esta metodología en cualquiera de los lugares en donde sea de alta incidencia los movimientos en masa claro que se lo podría hacer creo que es una metodología que muchos lo han venido desarrollando y que mejor nosotros que tenemos las herramientas a la mano como es la academia el poder replicarlo en nuestra zona que vendría a ser el geoparque invabora y poder ir identificando cada uno de estos movimientos y poder ir monitorizando este es uno de los casos de estudio que hemos venido trabajando uno de los que hemos avanzado un poco más en este caso con nuestro tesista y bueno algunos que tenemos todavía a la mano y que se están desarrollando a la par de este muchas gracias Carla en cuanto a costos este es una técnica una metodología que demanda menos costos que otras técnicas que ustedes hayan de pronto experimentado o probado costo tiempo costo económico también bueno la verdad es una mezcla de ambas por ejemplo estamos aquí también un poquito aclarando estamos realizando dos métodos se podría decir dentro de muchos otros métodos que hay para realizar lo que es el análisis de susceptibilidad estamos ocupando en este caso método GNSS que en este caso hay un en viéndole desde la parte académica teníamos la disponibilidad en este caso de los GNSS eran propietarios de YACHI para realizar la investigación aunque el costo en el mercado oscilará entre 80 y 110 dólares más o menos el alquiler de este equipo se lo realizaba adicional para realizar esto se realizaba en un solo día cabe recalcar era un solo día de campo y se mezclaba en este caso con la técnica de sensores remotos que era adquirir información en este caso tanto fotogramétrica como multiespectral en este caso la gran ventaja era que con un solo vuelo se cubría absolutamente todo el deslizamiento y teníamos de manera espacial cubierto todo entonces mezclábamos la parte de posicionamiento por un lado y la parte de adquisición en este caso de otro tipo de datos a través de imágenes multiespectrales y fotogramétricos también entonces igual lo que puesto es lo que es un dron y la cámara sobre todo el tener en este caso la cámara multiespectral eso en cuanto a no sé si es que pude resolver tu inquietud se podría decir o sea sería sobre todo beneficioso y en otros deslizamientos se han ocupado los mismos de lo que ha observado tanto el IGN ha realizado observado que ha realizado posicionamiento GNSS y por otra parte IG ha realizado vuelos dron en el caso puntual de por ejemplo eso es no sé si es que pude resolver muchas gracias Sergio sí la inquietud me surgió justamente por el hecho de que como universidad quizás tenemos insumos o tenemos la facilidad de por ejemplo del uso de los drones que en otros casos no sería no tienen eso a la mano entonces quizás replicar esta metodología cuando no tienes estas facilidades puede ser un poco más costosa pero sí quedó clara la respuesta muchas gracias Sergio Franz Betancourt les pregunta además de calcular los índices de humedad realizaron un análisis de la topografía realizaron un análisis de perfiles topográficos la verdad como es una tesis que está aún en desarrollo sí como avances adicionales sí se podría realizar en este caso perfiles topográficos para ver cómo está cómo se ha venido comportando aunque la verdad lo que más se ha demostrado en este caso dentro del modelo digital de terreno que los cambios han sido en la parte alta como tal del deslizamiento no sé si es que Carlos me puedes ayudar por favor con la imagen de las ortofotos por favor perfecto en la imagen de las ortofotos bueno no tenemos aquí el modelo digital de terreno se ve la dinámica que sufre desde septiembre a enero que inicialmente la vía fue prácticamente obstruida se la fue llevando prácticamente en deslizamiento y para enero del 2023 que nosotros fuimos a realizar el vuelo se ve que la vía está prácticamente habilitada entonces eso sí que se ve en el modelo digital de terreno como se puede observar igual en la ortofoto y para el 22 de abril vemos que la vuelven a obstruir y para el 3 de junio la vuelven a habilitar pero ya no de manera lineal sino hacen como una curva se podría decir para acceder a la vía que está arriba en la parte perdón en la parte oeste de la gráfica entonces sí que es bastante dinámico en este caso el deslizamiento pero ha sido básicamente por influencia antrópica en los cambios que ha sufrido como tal este tipo de deslizamiento Muchas gracias Sergio en el chat también les preguntan si este modelo bueno esta sería ya la última pregunta si es que no hay más preguntas este modelo de monitoreo va de la mano con acciones u obras de mitigación o solo se basa en el comportamiento geológico del movimiento en masa bueno ok sigue nomás perfecto bueno respondiendo a la pregunta como dijo Sergio pese a que se está tratando de un movimiento en masa donde la remoción de tierra se ha dado se ha producido el deslizamiento se encuentra maquinaria pesada y maquinaria como automóviles o motocicletas que transitan por esas vías habilitadas no sé sin permiso delgada la intención de mi investigación y con ayuda de mis tutores es pues dar el contexto técnico geológico para poder generar una una información generar un plan de riesgo es decir mi intención con esto sería incitar al GAD encargado de Pimampiro en este caso que con los resultados que posiblemente con buenos resultados que tenga recomendar que no es factible estar o crear una vía por el deslizamiento por medio del deslizamiento ya que eso contribuiría a que el material pues siga en constante vibración y en algún momento pueda seguir su flujo hacia la parte este entonces no se ha enviado algo técnico al GAD de Pimampiro que los cuales son los encargados pero la intención de mi tesis y con buenos resultados es pues informar de manera técnica todo esto para que el GAD tenga y haga su plan de mitigación con respecto en este caso específico de la de la habilitación de la vía por en medio del deslizamiento muchas gracias Misael voy a leer felicitaciones que hay por parte del público el magister Ramiro Paz Niño Orellana quien es secretario técnico de la sección nacional les felicita por la exposición realizada indica que es un gran aporte sobre la dinámica del buen uso de herramientas tecnológicas e imágenes para estudios multitemporales con tecnologías innovadoras para el análisis espacial les felicita y les agradece por el trabajo y desarrollo de su importante investigación hay otros usuarios que también les felicitan por la excelente exposición y por el trabajo realizado al final tenemos una felicitación también de Marco Amores que indica este estudio contendrá las soluciones técnicas para evitar este tipo de desastres es como felicitación y a la vez pregunta permiso como bueno en varios webinars mismo que me parece que he escuchado este tipo de preguntas la verdad es que este tipo de acontecimientos en realidad no se lo puede detener no se lo puede prever mucho más antes que lo que realizamos en este caso es la investigación para el monitoreo como tal del deslizamiento lo que prevé esto es obtener información previa que se vuelva a reactivar o pueda ser un potencial peligro en este caso a la población en este caso también evitar que por ejemplo realicen nuevamente la habilitación por ejemplo de vías cuando a través de nuestros datos se observe de que está teniendo movimientos aparentes en este en deslizamiento por lo cual no es técnico el realizar en este caso la habilitación vial entonces de esta manera es lo que se podría aportar en este caso a la comunidad muchas gracias estimado Sergio adelante Virgilio Benavides le escuchamos levante su micrófono por favor hola buenas tardes con todos es un gusto poder saludarlos llegué tarde sobre el final de la presentación sin embargo estuve en Pimampiro este a través de la de trabajo de la Secretaría de Gestión de Riesgos este participamos en las primeras fases para la evacuación de las personas y luego los estudios para definir la zona de impacto la declaratoria por parte del municipio y hemos dado seguimiento al proceso este que realiza en el municipio este para poder atender la emergencia ¿no? luego ya los procesos ya de gestión de suelo propios de la competencia este los ha llevado al municipio directamente sin embargo en este ámbito del seguimiento y monitoreo del desplazamiento a través de las diferentes herramientas me parece relevante el uso de los drones que le pueden dar entonces quería saber este primero felicitar el proceso el trabajo que han realizado entiendo que no es algo sencillo no es algo que se hace un día para el otro requiere como ustedes dicen una técnica metodologías establecidas y aunque han sido ajustadas para este escenario específico pueden ser usadas para otros escenarios entonces yo estoy pensando un poco más a la larga como autoridad encargada de la gestión de redes de nivel nacional que este tipo de metodologías pueden ser usadas implementadas definitivamente por parte de los ámbitos locales en la competencia más cercana al territorio los municipios las juntas parroquiales para hacer el seguimiento dentro de sus cantones en este momento tenemos múltiples declaratorios de alerta por deslizamientos que ya ocurrieron que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo en los próximos meses y se viene una temporada de lluvias precipitaciones bastante interesante que no podemos predecir el impacto pero ya tenemos una idea de donde podrían ocurrir las cosas con base a lo ya vivido entonces mi pregunta puntual es un poquito es vas a tener el equipo de trabajo va a tener una metodología ya para proponer por parte de la universidad por parte de los estudiantes que se pueda acoger y recomendar de manera formal por parte de la secretaría ya sería una conversación entre autoridades ver qué es lo que se puede hacer en conjunto pero ya el proceso que exista de esta manera para hacer monitoreo de bajo costo siendo así una que se tiene el equipo pero el equipo ese sí es algo más común de conseguir y como ustedes dicen la periodicidad entre levantamientos es manejable para tener un equipo a nivel provincial por ejemplo entonces me interesa mucho conversar con ustedes estimado Sergio estimado María los estudiantes que realizaron el trabajo conversemos por favor es absolutamente interesante y sería la mejor manera de proyectarlo ya una herramienta útil para las gestiones y las competencias al nivel más cercano a un territorio a todos gracias gracias Virgilio antes de que ahora María un poco acotar a tu a tus palabras Virgilio sí como tú sabes justamente trabajamos en conjunto todo lo que es Primampiro y también el aluvión que hubo acá en Monteolivo como tú sabes trabajamos de la mano con la Secretaría de Gestión de Riesgos y creo que esa fue nuestra motivación para empezar con los estudios en los monitoreos y sí justamente empezamos con estos dos de la mano con ustedes y por eso es que en estos dos estudios en estas dos zonas específicamente es que se ha venido trabajando estas investigaciones en este caso como tú sabes somos academia y a modo de tesis tratamos de sacar los diferentes estudios entonces sí que tendremos unos próximos resultados en cuanto a lo que es Primampiro que igual como trabajamos en un inicio en los informes les haremos llegar a ustedes de esta tesis y de igual manera la investigación que se realizó en Montelibro que se les hará llegar a la Secretaría de Gestión de Riesgos Bueno muchísimas gracias muchas gracias Virgilio por su intervención de igual manera felicitamos nuevamente a la expositora y expositores del día de hoy por el excelente tema presentado a la vez agradecemos a la Universidad de Investigación y Tecnología Experimental por difundir este importante tema en materia de uso de tecnologías geospaciales finalmente y no por ello menos importante queremos agradecer a quienes nos han acompañado esta tarde de hoy les invitamos a suscribirse al boletín de noticias de IPGH Ecuador para estar enterado de esta y otras actividades que realizaremos durante el 2023 les invitamos a ingresar a nuestra página web www.ipgh.gov.es recordamos nuevamente que la grabación de este webinar va a estar disponible en YouTube y Facebook de IPGH Ecuador para que ustedes puedan visualizar antes de finalizar no sé si quieren incluir algún comentario adicional Carla Sergio o Misael pues creo que igual agradecer como ya les comenté un inicio al IPGH por la invitación y por dar la apertura a estos a la parte investigativa a la academia que de cierta manera nosotros también intentamos dar nuestro aporte desde nuestros rincones de la investigación y la academia hacia la sociedad eso es lo que intentamos y un poco compartir lo que se viene dando como aporte gracias María José muchas gracias Carla por favor solicitamos a las personas que nos están acompañando en esta tarde encender sus cámaras vamos a hacer una captura de pantalla de la audiencia del día de hoy les invitamos a encender sus cámaras por favor nuevamente les comentamos que estamos en todas las redes sociales nos pueden seguir estamos como IPGH Ecuador si tienen algún comentario alguna inquietud adicional también nos pueden enviar un correo a info arroba ipgh punto go punto ec vamos a hacer la captura de pantalla en este momento con la mejor sonrisa a la cuenta de tres una dos tres muchísimas gracias una excelente tarde y nos vemos en una próxima oportunidad en otro webinar gracias una buena tarde y felicitaciones nuevamente a la a Carla Sergio y Misae gracias muy amable una buena tarde hasta luego